Destello del horizonte La luz que besa montañas Y se encuentra con mi amor Te canto en la lejanía Queriéndote despertar Quiero que me lleves lejos Para así volver a amar Quiero que me lleves lejos Quiero que me lleves lejos Quiero que me lleves lejos Quiero que me lleves lejos